A los panameños, nada nos detiene. Somos un grupo de personas que nos levantamos diciéndonos ¡Sí se puede! Porque el futuro es hacia adelante. Nuestra fortaleza está en superar cada obstáculo que se interpone. Somos tan grande que estamos hasta en el rincón más recóndito de nuestra patria, utilizando nuestra energía para marcar una diferencia positiva. Somos el banco de todos los panameños. Somos el Banco Nacional de Panamá. ¡Grande como tú! CERTV presenta el programa que te conecta con el sector agropecuario. Sector Rural, conociendo nuestro campo, acercándote al agro. Bienvenidos amigos televidentes a un programa más de Sector Rural. El programa que semana a semana le trae de primera mano información muy importante sobre nuestro sector agropecuario. Y en esta ocasión, emprendemos una interesante gira a la región de Chiriquí para conocer parte de los planes de apoyo al productor de frijol chiricano que desarrolla el gobierno nacional a través de las acciones que lideriza el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, nuestro amigo Carlos Roñoni. Y es que en una reunión junto a productores de este rubro, los cuales representan diferentes asociaciones, se llegó al acuerdo para la compra de este grano, el cual es comercializado a través de las agrotiendas y agrodistribuidoras que administra el IMA a lo largo y ancho del territorio nacional. Mantenió el precio de 75 balboas, es frijol de primera, es un frijol que es aprovechado por el Instituto de Mercadeo Agropecuario en el Plan Panamá Solidario, también en las agroferias, agrodistribuidoras que tenemos en comarca y en las agrotiendas. Así que estamos contentos, sobre todo porque este dinero que se va a invertir en la provincia queda dentro de Chiriquí Permea, sobre todo sabemos que el frijol es cosechado a mano y hay una gran cantidad de mano de obra, sobre todo proveniente de las comarcas que trabaja en la época que ya inició de cosecha, así que es un círculo virtuoso en este sentido porque el dinero queda dentro del país y por supuesto que el frijol va a ser aprovechado también por los panameños, lo vamos a poner a la venta y también lo vamos a utilizar en el Plan Panamá Solidario. El compromiso del gobierno nacional, del presidente Cortizo, el ministro Valderrama y todos los que formamos parte del equipo agropecuario es estar de la mano y al lado del productor nacional. Eso ha sido demostrado con creces en estos años y la verdad, nosotros cuando sentimos el apoyo de los dirigentes del sector agropecuario que ven con buenos ojos todas estas tareas que hemos llevado a cabo como gobierno, que se ha incrementado la superficie en este caso de un cultivo que tiene a muchos pequeños productores involucrados, la verdad es que esto nos llena de satisfacción sobre todo de ser parte del equipo del presidente Cortizo y del ministro Valderrama. El arroz definitivamente que es el gran reto que tiene Lima, el sector arrocero también ha incrementado la superficie de hectáreas que está sembrando y la verdad es que nosotros nos sentimos confiados que tanto productores como molinos le van a poder suplir a Lima la cantidad que necesitamos de arroz para poder abastecer los distintos puntos de venta. Así que vamos a tener otras convocatorias y esperamos la participación de todos los molinos a nivel nacional para poder tener en cantidades suficientes el arroz, que es lo que más buscan nuestros clientes y el público en general en los distintos puntos de venta de Lima. Nosotros hemos estado haciendo, el año pasado terminamos haciendo 40 ferias por semana. Debo resaltar el excelente trabajo que tienen los colaboradores de Lima, el trabajo que han hecho los directores anteriores, que han seguido las directrices del sector agropecuario impartidas por Valderrama y por Cortizo. Nosotros tenemos la necesidad de abastecer más agroferias para complementar la oferta, pero todo esto debe ir acompañado del suministro de arroz, que es lo que más vendemos y lo que más nos piden. Así que a medida en que podamos ir garantizando ese inventario, van a haber más presencia de Lima, ya sea en agroferias o en agrotiendas a nivel nacional. El mercado de la cebolla en Tierra Alta tenemos entendido que ha asumido, ha adquirido la producción, estamos preparándonos para la cebolla que sale en Natá y en Azuero. Sin embargo, la que tenemos acá en Tierra Alta ha tenido buena venta a nivel nacional en los canales privados. La papa también, en la papa hay algunos temas que hay que atender, por ejemplo, el suministro de semillas, de papa que viene del extranjero. Y también tenemos un gran esfuerzo del IDAPE en este sentido. Tenemos que fortalecerlo para poder tener las cantidades suficientes. El Lima y Panamá Solidario ha adquirido todo el producto nacional que hemos tenido a disposición en las bolsas, en las ferias, en las agrodistribuidoras, en las agrotiendas de Lima. Vemos que lo que se vende es producto nacional. Por ejemplo, el aceite de palmas que se produce acá en Chiriquí y se procesa, lo estamos adquiriendo desde que inició el programa de emergencia de Panamá Solidario. Y así, azúcar, sal, tenemos también, por ejemplo, frijoles nacionales, poroto. Tenemos el arroz, por supuesto, que ha acompañado siempre el apoyo que da el gobierno. Así que seguimos favoreciendo al productor nacional y a la agroindustria. Tenemos muy buenos ejemplos de asociaciones que se han fortalecido en estos años tan difíciles, sobre todo por ese esfuerzo del productor que ha seguido suministrando alimentos al país, pese a todas las adversidades que hemos vivido. En breve regresamos con más de Sector Rural. Gracias a... Una vez más, Panamá se destaca internacionalmente por su compromiso con la protección del planeta. Además de ser uno de los tres países del mundo carbono negativo, hemos tomado decisiones claves para avanzar en la preservación de los recursos costeros y marinos. La firma del decreto ejecutivo en la conferencia Our Ocean, que incrementa la superficie de área protegida, plantando más del 50% de superficie marina, seis veces más de su tamaño original, nos convierte en la segunda nación del mundo en hacerlo. Adicional, en el marco de la conferencia, se lograron 341 compromisos mundiales de ONGs, empresa privada y gobiernos del mundo, lo que representa casi 20 mil millones de dólares en protección ambiental global. Estamos acá hablando con los productores, apoyándolos y determinando el plan de compra de cebolla para este año. La verdad es que se ha hecho un trabajo muy intenso. Las autoridades, los productores, las asociaciones que estuvieron presentes, y pudimos determinar un precio justo para la compra de este año a las distintas asociaciones y todo el proceso de planificación y entrega próxima, debido a que ya nos aproximamos a la cosecha de cebolla en esta área que es tan productiva. Conversaciones con la parte gubernamental a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario, normalizar el precio dentro del mercado, en conversaciones y en un buen diálogo se ha consensuado un precio histórico para el sector de Cocles. El precio al que se consensuó fue, entre todos los dos gremios, aquí reunidos, cooperativas y demás asociaciones, fue de 55 dólares por precio por quintal. A través de la regional de Cocles estará empezando a recibir productos desde el lunes 27 de marzo, cumpliendo con todas las normas que le exige la ley. Se ha establecido también un máximo de 200 quintales por hectárea, buscando que el mercado siga estando abastecido por la producción nacional. Nosotros esperamos que nuevamente este año, siguiendo la línea histórica de la administración Cortizo-Carrizo, podamos apoyar a través de la compra de la cebolla en 55 alba al quintal, en un precio justo y equitativo, lo cual garantice la continuidad de la siembra de cebolla en todo el país, sobre todo una ganancia para nuestros pequeños productores. Este amor que sentimos por una actividad que nos enaltece y que nos lleva a estrechar nuestros lazos de amistad y hermandad, propiciando el desarrollo ganadero de la región con un valor agregado. El programa Un Mejor Cemental. Muchos no se imaginaron en lo que este programa podría ayudar a los pequeños ganaderos de este país. Y hoy, bajo el liderazgo del actual presidente de la República, Nito Cortizo, este programa ha alcanzado su máximo nivel en lo que a entrega de toros se refiere. Es por ello que hoy, en nombre de todos y cada uno de los socios de la Asociación de Creadores de Ganado Seguro de Panamá, que sepan, le estaremos entregando un reconocimiento, señor presidente. Un saludo afectuoso a todos los presentes, a los expositores, jueces de Xpica, que nos acompañan esta noche, y a todos los miembros de la Asociación de Creadores de Seguro de Panamá. Quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por el reconocimiento que me hacen, que me han hecho esta noche, que significa mucho para mí. Como productor, como miembro de esta asociación, pero sobre todo, como lo hice saber en palabras de agradecimiento, como un hombre que siente una gran pasión por la faena del campo. Recibo este reconocimiento con humildad y gran aprecio. Muchas gracias. La encontramos hoy en el día de campo, en la finca de la productora Araceli Jascárraga. Es una productora altamente eficiente. Utiliza semillas certificadas, los semilleros, como usted ve en el túnel que tiene allá. Acá hay tecnología, sobre todo en el fertirriego, y además, se espera que vamos a tener rendimiento por arriba de los 1.500 quintales por hectárea, en general, en la provincia de Los Santos. Este cultivo es uno de los mejores cultivos que tenemos, pero en fin, tenemos 55 hectáreas cebolla sembrada en la provincia de Los Santos con 23 productores. y sobre todo, hemos tenido un buen precio en los mercados, que eso al fin y al cabo es lo que nos interesa. Una buena producción con unos buenos precios en el mercado para que sea altamente rentable la actividad como lo es. Bueno, se ve un cultivo bastante bueno, muy bueno. La cebolla todavía no está de cosecha, pero para el día de campo pues es una demostración que se ve según el rendimiento va a ser bastante excelente. Quiero que llegue a los mil y espero que sí porque se ve por lo menos esta que está ahora mismo está en la cortada excelente. Todavía pues le falta un crecimiento, ¿no? Todavía no está terminado el ciclo, pero se ve bastante bien y completa no hay pérdidas de semillas. Están muy animados los productores, todo el mundo está bien contento produciendo cebolla, se incrementaron las hectáreas bastante, bastante más hectáreas y bueno, el Ingeniero Moreno nos apoya 100%. Por la asistencia técnica no hay problema. Estamos de vuelta con Sector Rural. Y continuamos con más de Sector Rural. En el día de hoy nos encontramos desde la provincia de Chiriquí participando de una interesante reunión que llevó a cabo el director del Instituto de Mercadeo Europecuario Carlos Roñoni quien en conversaciones muy amenas con productores del Gustavo Frijol Chiricano llegaron a un acuerdo para la compra de este rubro un grano de vital importancia en la dieta de los panameños y el cual forma parte de la canasta familiar y es que a su vez se comercializa en las diferentes agrotiendas y agrodistribuidoras de Lima en todo el país. Gabriel Arauz dirigente agropecuario y productor del Frijol Chiricano nos expresó la importancia que tiene esta compra que garantiza a un precio justo la venta de este grano a pequeños productores de la altiva provincia de Chiriquí. ¿Usted quiere saber qué productor o cuántos productores participaron en la asociación? Aquí está todo el informe completo. Además, todos estos productores tienen una certificación de mida como productor de frijol. Entonces, ¿por qué le hacemos esta salvedad y le hacemos entrega de esto? Porque yo creo que aquí y no es que tratar de brindar esta acción que está teniendo el Estado para que no entremos como usted dijo en especulación. Se apoye a la mayor cantidad de productores y fuera de que se apoye a la mayor cantidad de productores no entremos en el juega vivo del revendedor que viene y le coge al productor allá y le compra el frijol a 35, 40 dólares aprovechándose de la necesidad para que entonces venga y lo meta a Napas obteniendo otro precio. Porque aquí verdaderamente tenemos que agarrar y buscar eso. Realmente el programa de comercialización de frijol venga en la provincia de Chiriquí ya vamos para varios años pero dentro de estos últimos dos años ha incentivado lo que es la producción de frijol en esta provincia y le ha dado una seguridad a los productores de poder apostar a un rubro y a una actividad que al final el objetivo sea que el productor y principalmente los pequeños productores puedan tener una utilidad del mismo. Esto lo ha garantizado en los últimos años el programa de las asociaciones con el IMA de frijol venga. Si bien es cierto con el avance que hemos tenido hoy donde se ha incentivado se ha aumentado la siembra o el hectareaje en esta provincia para el IMA en este caso el Ministerio de Desarrollo Precuario a través del IMA pues va acorde con ese aumento aumentando también de aproximadamente 38 mil quintales que se comercializaron el año pasado a 50 mil quintales este año. Igualmente manteniendo un precio que bajo las condiciones que hay en estos momentos de una u otra manera representan una rentabilidad para el productor. Así que creemos vemos muy positivo esto es de gran importancia tanto para la asociación de productores de arroz de chiriquí la pacha pacha y las demás pero principalmente es una seguridad para los productores que en este momento están en los campos sembrando cosechando esforzándose por producir alimento para este país responsablemente la cadena tiene que agarrar y analizar como en efecto se ha hecho lo que son los abastecimientos de arroz en el país si bien es cierto este año hay que reconocerlo según las estadísticas se produjeron aproximadamente 1.4 millones de quintales menos que el año pasado esto se debe mucho a situaciones climáticas todos sabemos el tema de la guerra las situaciones que se dieron durante todo el tiempo del ciclo de producción de arroz con los tranques que se dieron esa disponibilidad de los insumos y todo esto yo pienso que a pesar de todas esas vicisitudes que pasó el productor nacional de arroz este año con las inseguridades y todo esto creo que fue positivo el año de producción pero tenemos que decirlo se produjeron 1.4 millones menos de quintales que el año pasado claro tenemos que asegurarle el rubro principal de consumo en este país que es el arroz y donde se llegaron acuerdos donde los importadores en este caso que son la industria molinera tienen que apoyar lo que son los programas sociales que lleva el gobierno a través de las tiendas y otra serie de opciones y esperemos también que de una u otra manera también el pueblo panameño se beneficie con estas importaciones en el tema del abastecimiento de una u otra manera del arroz de primera esperemos que esto sea un ejemplo y que estos son el tipo de cosas que verdaderamente hay que reconocer siempre he dicho al César lo que es del César y hay que destacar que este apoyo que está brindando y esta seguridad que está dando el gobierno nacional del Ministerio de Desarrollo Pecuario a través de Lima creo que es algo positivo de reconocer estamos entregando hoy 21 sementales animales jóvenes animales que ya están en edad y en condiciones de montar están viendo ustedes ahí atrás hemos escogido 21 productores del área aquí que necesitaban los sementales y lo más importante que este es un mensaje del señor presidente que este programa sigue con fuerza este programa como muchos saben es un programa de nuestro plan de gobierno que busca la mejora de nuestro alto ganadero sobre todo a los pequeños productores fortaleciendo siempre el agro y dando seguridad para la alimentación de los panameños me siento muy contento por el apoyo del señor presidente del gobierno y que nos va a beneficiar mucho a nuestros pequeños productores aquí en la provincia hoy hemos implementado Brama muy buenos proyectos que incentiva aquí el gobierno nacional para los productores pequeños productores que nos ha puesto un poquito el tener un semental de esta calidad es muy buena el programa y le damos las gracias al presidente ya que nos ha tenido en cuenta para el desarrollo de nuestra genética en las fincas bueno mira en honor a la verdad yo creo que estas son las cosas que se deben de dar buscar los productores para apoyarlos con la genética de ganado que tenemos ahora mismo aquí en este en este corral si es que me siento hoy ha sido un día muy especial como todos los viernes pero hoy más especial si es que váyanse tranquilos tengan un par de vaquitas a los toros pónganlo con calma y llévenlo poquito a poco entonces quiero decirle que me siento honrado el agradecimiento es mío de nuestro equipo así ustedes porque no han permitido servirle y para eso que estamos aquí para servirle es un honor que Dios bendiga los santos que Dios bendiga este gran país muchas gracias sigamos adelante nos queda año y medio del periodo del presidente Cortizo y sé que junto a ustedes junto al pueblo junto a los productores seguiremos fortaleciendo este gran sector que estabiliza la paz social aumenta la riqueza en el sector más necesitado de esta vida del agropecuario y que ustedes después del hito tienen que embalonar y no suelten el machete y defendamos el agro panameño gracias al señor presidente por llevar a cabo este programa que sobre todo ha sido una punta de lanza en su gobierno nos llena de placer poder hacer entrega a estos animales y cumplir con el programa de un mejor semental que es llevado a cabo por el gobierno nacional yo soy productor de leche de grado C ya tengo varios años de estar en este rubro de producir leche y le agradezco todo lo que hace que nosotros y quiero anunciarles que en el año dos mil veintidós hemos entregado mil veintiún sementales a pequeños productores de este país y tan pronto esté el presupuesto en línea estaré firmando con el presidente de la asociación de creadores de seguro de Panamá el compromiso mil trescientos sementales para el dos mil veintitrés cien de leches cincuenta diez máster y cincuenta grandes me siento orgulloso honrado de ser el presidente de este país especialmente enfrentando estos grandes retos y también orgulloso ser parte de este sector muchas gracias que Dios nos bendiga a todos y al chacalante estamos de vuelta con sector rural seguimos con la parte final del sector rural hoy en un breve recorrido por la activa provincia chiricana en donde estamos conociendo un poco más de los acuerdos que realizaron los productores de frijol chiricano con el instituto de mercadeo pecuario a través de su director nuestro amigo carlos rognoni y es así como de esta manera nos trasladamos a la comunidad de santo tomás en la región de alange donde alexander araúz presidente de la asociación de productores de frijoles y también productor nos llevó a conocer de primera mano lo que es este cultivo en campo y adelantarnos parte de esa buena noticia que ellos recibieron con el compromiso para la venta de este rubro a través del IMA y lo cual significa un gran respiro para todos los productores que se dedican a la cosecha de este importante grano mira nos encontramos en el área de santo tomás aquí la producción de frijoles es de muy buena calidad así como la puedes ver que es lo que se anda buscando un frijol premium un frijol muy bonito muy entero y sobre todo un frijol que a la ama de casa le va a gustar porque es un frijol que se cocina rápidamente y tiene un buen sabor este es un frijol que beneficia a más de 400 productores en el área aproximadamente puede ser entre 400 y 300 productores y genera directa e indirectamente un beneficio a muchísima gente esto 50 mil quintales cuando las personas ya lo 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 comienzan a arrancar y a procesar estamos hablando de alrededor de 600 mil 700 mil dólares que la los empleados las personas que vienen a arrancarlo y a y a y a cosecharlo se benefician mucha familia en el sector de Alange es muy importante eso sobre todo pues en la empleomanía a toda la gente que trabaja en los tractores a los transportistas al comercio que hay en esta área de Alange muy importante todo todo Alange que se beneficia con esto y sobre todo pues le da una una perspectiva diferente y una rotación de cultivo a los productores porque el productor de arroz es productor de frijol también aparte de esto pues el beneficio de cosechar de ofertar un buen producto es muy importante pero también la preparación una vez que ya tú cosechas el frijol la preparación se hace mucho más rápida y el y la tierra queda más limpia o sea eso es un beneficio un costo-beneficio muy bueno para el productor porque a la hora que siembra arroz pues la tierra está un poco más limpia el frijol aporta mucho nitrógen a la tierra y nos vemos beneficiados con esto el Lima ha hecho un gran trabajo comercializando este frijol porque le da una sostenibilidad de mercadeo a los productores del área de Alange muy importante esto tener ya vendido o tener oferta de frijol una vez que comienzas a cosecharlo le da una seguridad y una tranquilidad a los productores del área y esto pues se lo está dando el Lima en estos momentos ya llevamos varios años con esta oferta de frijoles y el Lima comercializando ojalá se mantenga esto porque esto le da pues como dije antes permea la economía desde el productor el que las personas que vienen a cosecharlo lo que los transportan y el comercio en la provincia y en el área de Alange Sector Rural conociendo nuestro campo acercándote al agro gracias a a los parameños nada nos detiene somos un grupo de personas que nos levantamos diciéndonos si se puede porque el futuro es hacia adelante nuestra fortaleza está en superar cada obstáculo que se interpone somos tan grande que estamos hasta en el rincón más recóndito de nuestra patria utilizando nuestra energía para marcar una diferencia positiva somos el banco de todos los panameños somos el banco nacional de panamá grande como tú y 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